Sigo buscándola, eh Sigo buscándome a mí mismo Haber sido ahí con esas shores Sigo matándome, eh Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte Sigo llamándola, eh Sigo dejándote mensajes Esperando tu respuesta Sigo muriéndome, eh Porque no sé qué hacer Porque no sé qué hacer Sigo matando el beat Voy a hacerme otro hit Ya no te tengo miedo Ya no sigo tu juego Voy a coger tu click Voy a comerme tu ego Todo por la nariz Hasta tocar el cielo O hasta caer al suelo ¿Qué quieres de mí? Ya no quieres más de mí Ya no tengo que hacer malabares pa' sobrevivir Ya no tengo que hacerme más trucos para conseguir Todo ese money ahora es clean, clean, man Ahora solo me hace ring, ring el phone, eh She's on my dick, eh Ahora contamos los es de todos los colores Me baila tu ex Champagne y flores Sigo buscándola, eh Sigo buscándola, eh Sigo buscándola, eh Sigo buscándome a mí mismo Hagan sido ahí con esas shortes Sigo matándome, eh Sigo buscando las maneras de estrenerte y no sufrirte Sigo llamándola, eh Sigo dejándote mensajes Esperando tu respuesta Sigo muriéndome, eh Porque no sé qué hacer Porque no sé qué hacer Cada día más triste y más lejos de ti En mi cama, doscientos, Nate for a speed Monty tan enamorado y cansado de esta shit No vivo en el estudio, todavía quedan hits You know Baby, pienso y no sé si esto me mata Me gusta, me gusta tu culo Tremendo sata Mirando billetas de cien en el party, jolay No te quiero y no lo quieres ver Prendo, uno Vamos a acostarme Pienso en, humo Vamos a levantarme Y a veces estoy loco, pero por ti A veces no lo pienso y lo hago por ti Sigo buscándola, eh Sigo buscándome a mí mismo Hagan sido ahí con esas shortes Sigo matándome, yeah Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte Sigo buscándola, eh Sigo buscándome a mí mismo Hagan sido ahí con esas shortes Sigo matándome, yeah Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte Sigo llamándola, eh Sigo dejándote mensajes Esperando tu respuesta Sigo muriéndome, eh Porque no sé qué hacer Porque no sé qué hacer Sigo llamándola Eh, eh, eh Sigo muriéndome, yeah Yeah, yeah Sigo llamándola, eh Eh, eh, eh Sigo llamándola, yeah Eh, 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 eh Sigo llamándola, yeah 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 Sigo llamándola, yeah